Lavadora Westinghouse doble tina de 14 kilos. ¿Buscas una lavadora de alto rendimiento y sobre todo con buena capacidad? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta lavadora te permite lavar grandes cargas de ropa de una sola vez, ahorrando tiempo y energía. Es ideal para una familia de 3 a 4 personas. Este tamaño es suficiente para aquellas personas que lavan frecuentemente ropa voluminosa, como sábanas y toallas. Su diseño es en color blanco, adaptándose a cualquier ambiente. Además, podemos observar sus bordes redondeados, el panel de control junto a sus perillas, además de su señalización en color celeste y gris. Su tapa izquierda se puede desmontar fácilmente, mientras que la tapa derecha está fija y no se puede quitar. Ambas tienen unas muescas especiales para un fácil agarre, lo que hace mucho más sencillo al momento de abrir o cerrar. Cuenta con estas aberturas a los costados para facilitar el transporte de un lugar a otro. Trae consigo los siguientes accesorios. Manguera para entrada de agua. Tapa para tina de centrifugado. Y su manual de instrucciones. En su costado, encontramos el tubo de desagüe. Este tubo se mantiene en su lugar gracias al gancho que lo sujeta firmemente, asegurando que no se mueva mientras la lavadora está en funcionamiento. Momento histórico. La primera lavadora apareció en 1874, en la casa del inventor, William Blackstone, en Estados Unidos, quien se la dio a su esposa por su cumpleaños. El precio de la máquina en ese momento era de 2.5 dólares. En Europa, las lavadoras mecánicas se lanzaron por primera vez en 1901. Ahora sí, vamos a hablar de su panel de control. Comenzando desde la izquierda hacia la derecha. En esta sección encontrarás el orificio de entrada de agua, el cual se conecta a la manguera de entrada. Más abajo hay un selector que te permite dirigir el flujo de agua según la función que necesites, ya sea para el lavado o para el centrifugado. Ahora vamos a ver cómo funcionan las perillas de la lavadora. Tiempo de lavado. Esta perilla te permite ajustar el tiempo de lavado de 0 a 15 minutos. Solo gira la perilla hasta el tiempo deseado. Selector de lavado y drenado. Sigue estas indicaciones para elegir el ciclo adecuado dependiendo en la suciedad de tu ropa. Para ropa ligeramente sucia o para enjuagar, selecciona la opción normal. Para ropa muy sucia, elige la opción pesado. Si solo necesitas botar el agua, elige la opción drenar. La siguiente perilla es la de tiempo de centrifugado. Ajusta el tiempo de centrifugado de 0 a 5 minutos, según cuán seca quieras la ropa. Es recomendable usar el doble de tiempo para un mejor secado, permitiéndote así adaptar a tus necesidades cada una de las opciones para un mejor lavado y centrifugado. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble lavadora, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la lavadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Ahora vamos a explorar la parte interna de la sección de lavado. Tiene una capacidad de 14 kilos, ideal para cargas voluminosas. Dentro encontramos el filtro atrapa pelusas. Simplemente presionamos hacia abajo para sacarlo y poder limpiar todos los residuos de pelusas. En la base está su disco pulsador con aspas integradas que giran para frotar las prendas suavemente entre sí, asegurando un lavado eficaz. Ahora vamos a explorar la sección de centrifugado, que ofrece una capacidad de 6.5 kilos. En esta parte encontramos una tapa de seguridad. Al abrirla vemos el tambor con orificios diseñados para escurrir el agua de la ropa de manera eficiente. También cuenta con una cubierta diseñada para mantener la ropa en su lugar durante el centrifugado, permitiendo así que sea más óptimo. Para evitar vibraciones excesivas durante el centrifugado, asegúrate que la lavadora esté nivelada y que las patas estén ajustadas correctamente. Esto también ayuda a reducir el ruido y el desgaste de la máquina. Ahora sí, vamos a conocer la parte trasera de esta lavadora. En la parte trasera encontramos el motor cubierto. Además, en este apartado se pueden retirar estos tornillos para cuando sea necesario revisar el tambor de la lavadora, lo cual no solo ayuda a mantener una apariencia más limpia y ordenada, sino que también protege al motor de posibles daños y de la acumulación de polvo. Su cable eléctrico tiene una longitud de 1.80 metros, lo que proporciona suficiente flexibilidad para ubicar la lavadora en diferentes lugares de tu hogar. Además, esta parte cuenta con huescas para sujetar el cable y evitar que se enrede. También encontramos una etiqueta con todas las especificaciones técnicas de la lavadora. El consumo anual de energía es de aproximadamente 32 kilovatios, lo cual es bajo a comparación de otros electrodomésticos. Opera a 120 voltios, lo que la hace potente y eficiente en su funcionamiento, con una frecuencia de 60 hercios, lo que significa que la corriente alterna cambia de dirección 60 veces por segundo. Actualmente la marca ofrece una garantía de un año. Las dimensiones de esta lavadora son ancho de 90 centímetros, profundidad de 53.7 centímetros y un alto de 98.4 centímetros. El peso de esta lavadora es de 30 kilogramos, un dato bastante interesante si deseas moverla de un lado al otro. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Para evitar que se enrede la ropa, coloque las prendas grandes al fondo de la lavadora, luego las medianas y al final las pequeñas. Si no la vas a usar por mucho tiempo, desconecte el cable del tomacorriente y cierra el suministro de agua de la lavadora. Al acabar el ciclo de lavado, le recomendamos que saque la ropa de la tina para evitar que se arrugue o se generen malos olores. No muevas la perilla de tu lavadora mientras la conectas. Para evitar fugas de agua, asegúrese de acomodar perfectamente las mangueras a la conexión de la lavadora. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.